Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte, que sangro igual tu voz está oscura, esta cárcel. Estoy frente a que tengo memoria, y está ciega mi mirada, sin tu luz. Yo canto para abrazarte, porque tenerte ya no me basta. Yo canto para nutrarme, en las cadenas negras y bellas y palabras. Me trazo en una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo. Me trazo en una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo. Yo canto para escucharte, porque tu voz es la melodía. Yo canto para ocuparte, y quiero contarles rostros y no rostros y señales. La gota de agua y pan los trigales, reflejando cada esquiva, todo el sol. Reflejando cada esquiva, todo el sol. Reflejando cada esquiva, todo el sol. Una y una, una y una, una y toda una en mí. Flajando cada esquiva, todo el sol. Ahora, una y una, una y una, una y una. Una y una, una y una. ¡Suscríbete al canal!